Hola, hoy estoy muy emocionada de compartir contigo una receta increíble de crecimiento del cabello que utiliza uno de mis ingredientes naturales favoritos, el gel de aloe vera. Si has estado buscando una solución natural y efectiva para promover el crecimiento de tu cabello, has llegado al lugar correcto. Pero antes de sumergirnos en la receta, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar esas notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis próximas recetas y consejos de belleza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu cabello se cae? La pérdida de cabello es algo que afecta a muchas personas en todo el mundo y las razones pueden ser diversas, desde factores genéticos hasta problemas de salud. El cabello puede debilitarse y caerse por una variedad de motivos. Una de las principales razones por las que el cabello se cae es el estrés. El estrés crónico puede desencadenar un proceso llamado el fluvio telógeno que hace que los folículos pilosos entren en una fase de reposo permanente y eventualmente provoca la caída del cabello. Otro factor importante a considerar es la dieta y la nutrición. Nuestro cabello necesita una variedad de vitaminas y minerales para mantenerse saludable y fuerte. La deficiencia de ciertos nutrientes como hierro, zinc, vitamina D y proteína puede contribuir a la pérdida del cabello. Además, el uso excesivo de productos químicos y herramientas de calor del cabello también puede causar daños y debilitar los folículos capilares, lo que lleva a la pérdida del cabello. Opta por productos naturales y libres de químicos siempre que sea posible y reduce el uso de secadores, planchas y rizadoras para evitar dañar tu cabello. Cada pequeño cambio puede marcar la diferencia en la salud de tu cabello. Recuerda que tu cabello es la parte más hermosa y única de ti y merece ser tratado con amor y cuidado. Ahora, vamos a comenzar. Primero hablaremos un poco por qué el gel de aloe vera es un ingrediente tan poderoso para el crecimiento del cabello. El aloe vera es conocido por sus increíbles propiedades hidratantes y su capacidad para estimular el crecimiento del cabello. Contiene enzimas que promueven el crecimiento del cabello sano al nutrir los folículos capilares y equilibrar el pH del cuero cabelludo. Además, el gel de aloe vera es rico en vitaminas y minerales que fortalecen el cabello, previenen la ruptura y mejoran su elasticidad. Así que es el ingrediente perfecto para incluir en nuestra receta de hoy. Ahora pasemos a la parte divertida, la preparación de nuestra receta para el crecimiento del cabello con gel de aloe vera. Aquí está lo que necesitarás. 6 cucharadas de gel de aloe vera puro, 2 cucharadas de aceite de coco, 1 cucharada de aceite de ricino o de castor, 5 gotas de aceite esencial de romero. Comenzamos colocando el gel de aloe vera en un tazón. El gel de aloe vera puro es el mejor, ya que no contiene aditivos ni productos químicos que pueden dañar tu cabello. Puedes agregarlo con la técnica del raspado, con un cuchillo de plástico o cuchillo de cerámica para que no se oxide el gel. Luego agregamos el aceite de coco, que es conocido por sus propiedades hidratantes y su capacidad para penetrar profundamente en el folículo piloso. El aceite de ricino es otro ingrediente increíble que fortalecerá tus folículos capilares y promoverá el crecimiento del cabello. Y finalmente el aceite esencial de romero. No solo añadirá un aroma delicioso, sino que también estimulará la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que favorecerá el crecimiento del cabello. Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una consistencia suave y uniforme. Ahora que hemos preparado nuestra mezcla, es hora de aplicarla en nuestro cabello. Comienza dividiendo tu cabello en secciones para asegurarte de cubrir cada mechón de manera uniforme. Aplica la mezcla desde la raíz hasta las puntas, asegurándote de masajear suavemente el cuero cabelludo para estimular la circulación sanguínea. Una vez que hayas aplicado la mezcla, déjala actuar durante al menos 30 minutos, o incluso puedes dejarla durante la noche para obtener mejores resultados. Solo debes de colocarte un gorrito. Luego, simplemente lava y acondiciona tu cabello como lo haces normalmente. Además de usar esta mascarilla una vez a la semana, también te recomiendo que mantengas una dieta equilibrada, rica en proteínas, vitaminas y minerales, y que evites el uso excesivo de herramientas de calor en tu cabello para obtener los mejores resultados en este viaje hacia un cabello más largo y saludable. Y ahí lo tienes, una receta fácil y efectiva para promover el crecimiento del cabello utilizando gel de aloe vera y otros ingredientes naturales. Espero que te haya gustado esta receta y que la pruebes en casa. No olvides dejarnos un comentario contándonos tu experiencia y compartir este video con amigos y familiares que también están buscando mejorar la salud de su cabello de manera natural. Si quieres aprender a cuidar tu cabello de forma natural, aquí te traigo mi recomendado. Un curso de cuidado capilar donde aprenderás a crear mascarillas, tónicos e hidratantes para tener un cabello saludable. Lo puedes aprender a distancia en la comodidad de tu casa en el horario que sea más cómodo para ti. Solo entra en el enlace que te dejo en este video y adquiere el curso de cuidado capilar. Es el momento de lucir un cabello sano y hermoso. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Chao, chao. 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 Chao.